Tenemos ya dos años al frente de la Subsecretaría de Seguridad Vial. Nos encargamos de trabajar en todas las rutas y caminos de la provincia buscando prevenir siniestros viales. El objetivo que nos ha fijado el gobernador Domingo Pepo es justamente llegar a una prevención absoluta de siniestros viales. Sabemos que es una meta muy alta, que no vamos a tener en ningún punto siniestralidad cero. Sin embargo, es el objetivo a alcanzar para que nuestra lucha no decaiga, digamos, en el camino y podamos llegar lo más lejos posible en esta meta de salvar vidas. Así que la verdad que es una tarea muy linda, es una tarea que requiere mucho compromiso, mucho trabajo, pero también de mucha responsabilidad porque obviamente creo que todas las vidas que circulan las rutas y caminos de nuestra provincia por allí dependen de una buena gestión en nuestra cartera. Por otro lado, hemos avanzado con municipios, también estamos trabajando en materia de seguridad vial. Ya se venían realizando convenios desde la gestión anterior, hemos potenciado eso para lograr incorporar al trabajo municipal porque hoy por hoy la mayoría de las víctimas en siniestros viales se dan ya no en rutas sino en zonas urbanas. Entonces es importante la colaboración de cada uno de los municipios con el compromiso del intendente para arrancar. Luego allí en la formación de los cuerpos de tránsito y equipos de trabajo de concientización fundamentalmente para poder llegar a la gente y prevenir este flagelo que son los siniestros viales. Todo ese trabajo que se viene desarrollando en la provincia como política pública definida por el gobernador ha dado frutos. Ha sido reconocida a nivel nacional. Recientemente en la asamblea que se realizó el día martes en la provincia de Santa Fe, el Chaco ha sido elegido como para presidir el Consejo Federal de Seguridad Vial. Bueno, es mi persona en la que ha recaído la presidencia. Voy acompañado como vicepresidente, lo tengo al señor Eugenio González, al contador Eugenio González de la provincia de Entre Ríos. Tengo al señor Horacio Rizo en la vicepresidencia segunda que es representante de Tierra del Fuego. Luego tenemos dos secretarías, una recae en el señor Gustavo Romero de la provincia de Catamarca y en María Sanz de la provincia de Santa Cruz. O sea, un consejo bastante federal en la composición de la mesa directiva, más las seis regiones que tenemos en la centro va a estar representada por el representante de la provincia de Buenos Aires. En realidad es la zona de Buenos Aires, puntualmente Nuclea Ciudad Autónoma y provincia de Buenos Aires. Luego la centro, que es otra región, no es la de Buenos Aires, va a ser coordinada por la provincia de Córdoba, la de Cuyo que va a ser coordinada por San Juan, el NOA por Tucumán, el NEA por Corrientes. Hemos elegido aquí al vecino Guillermo Weisler, que es un representante del área de seguridad vial de la provincia de Corrientes, que viene desarrollando un trabajo, la verdad, que más que interesante. Y por el área de Patagonia va a estar representada por el presidente saliente, que es de la provincia de La Pampa. El ministro de Gobierno, Juan Carlos Tierno, que es el ministro de Gobierno de La Pampa, va a ser el encargado de ocupar la coordinación de la zona patagónica. Nosotros lo que buscamos en el Consejo es unificar políticas, unificar criterios, para que en el país podamos trabajar de la misma manera, porque la seguridad vial está claro que no es marcada de una sola localidad o de una sola provincia. Nosotros aquí recibimos gente de Formosa, de Corrientes, de Salta, de distintos puntos, de Santiago del Estero, gente de otros países, por hablarte Paraguay, que también es uno de los temas que se ha hablado fuertemente en el Consejo, respecto de las infracciones de los extranjeros en la Argentina, para buscar un sistema similar al que tiene Brasil, donde podamos detener a los infractores en la frontera, porque la verdad hay muchas infracciones que provienen de personas que están de paso en la Argentina, y resulta que por allí causan mucho daño cuando hay algún siniestro vial. Entonces, contemplar también esta situación.